Solo Jesús tiene poder para sanar tu corazón Quizás te has sentido triste, quizás te has sentido desanimado en medio de la angustia y del dolor No solamente hay alguien que te puede ayudar, ¿quién es Jesús? ¿Cuándo la aflicción te llega en el corazón? ¿Cuándo nadie puede sanar tu corazón? Pregunta si habrá un destino para el dolor Si no debes entender que Jesús tiene poder para sanar tu corazón Solo Jesús tiene poder Para sanar tu corazón Solo Jesús tiene poder Para sanar tu corazón Pregunta si habrá un destino para sanar tu corazón Solo Jesús tiene poder Solamente en él hallarás palabras de vida en verdad Solamente en él hallarás palabras de vida en verdad Solamente en él hallarás palabras de vida en verdad Cuando la aflicción se llega en el corazón Se van las ganas de vida Cuando nadie puede sanar tu corazón Cuando nadie puede sanar tu corazón Te preguntas si habrá medicina para el dolor Solo debes entender que Jesús tiene poder para sanar tu corazón Solo Jesús tiene poder para sanar tu corazón Solo Jesús tiene poder para sanar tu corazón Tiene poder Para sanar tu corazón Con mi Jesús De tu esperanza Solo Jesús Tiene poder Sub-аксим Soto Soto Sin Soto Sin Soto 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 Gracias.